La ley Mordaza La ley Mordaza Hacemos un llamamiento como la página web que somos a acudir el viernes a la concentración que se va a hacer en Iruña y en el resto de capitales de Euskal Herria La ley Mordaza que acosa a los movimientos populares y a los medios de comunicación también populares. Habendo en horita marrean, horita mazazpi gazte, kateatu ziren gobernu delegaritzen, Euskal Preso eta Ieslari politikoen eskubiden defentsan, eta hori dela eta maillatzen jaso genituen horita mazazpi isunak, eta oso tara horita 2.000.00 euro orden du behar ditugu. Eta horrena horrean, eta baki dugu dinamika bat piztea, ley Mordaza honen aurka, eta herria bersus Mordaza izena duena, eta hemen dik, deiegiten diogu, eragie sindikatu eta eragie sozial guztiei, horrena horrean implikazioa sortzeko eta benetan mozal legea atzera botatzeko. Atxeteri desobedientza egiten dion mugitu mugimenduak, pare bat aldiz sufritu du mozala legearen aplikazioa. Indarrean, asita handik amabosegunera, hemen txeverian, San Jose Plazan, prensaurreko bate mateagatikan, berreun euroko isuna jaso genuen, hain zuzen ere, Karmen Albak konsideratu zuelako mobilizazio bat eta legeri gabekua. Eta gero, bigarren aldian, izan zen, handik amabosegunera edo, atxeteren aurkako txirrendula martxade sobititzaie baten barruan, alako bizimartxan udista batean genuen orkaztei zen, eta bos izun jaso genituen, gainera oldarraldi oso bortitza izan zen, bai bertako udaltzaingoa eta baita ertzantzaren partetik, eta han bos izun jaso genuen, eta osotara 2.000 euroko izunak jaso genituen. Baina yako r Zeitra zentzaren ahizan oso genuen, eta bai bat imarri bat horrekko, jorguera bat zikiko ina zen, horreko espantzaren eta Eta lencekaren aurkako uren. Eta gero, dukera horreko aktualan, ikola baina dut bat alunetan eginanako gara bat ziren. Eua, duttene gara, eta bai bat bat batuzo eta bai bat 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 bataladea bergatik, eta bai bat 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 aldeanak, de gobierno por haber participado en una concentración ilegal y me ponían como responsable. Bueno, pues desde Sorracismo, Ana Farra, también queremos estar presentes en esta concentración contra la ley Mordaza, porque, bueno, entre otras cosas, no solo supone la criminalización de la lucha social y de la protesta, sino de la solidaridad con las personas migrantes, ha supuesto la legalización de las terribles devoluciones en caliente, que suponen una vulneración del derecho a migrar y que además es una vulneración también del derecho de asilo. También preven expulsiones para las personas, independientemente de su situación administrativa y, bueno, pues nos parece que hay que apoyar esta protesta y hay que seguir ocupando lugares de lucha colectiva en las calles. ¡Gracias!